¡Hola a todos! Aquí FENIX32SPG con un nuevo vídeo. En esta ocasión un nuevo capítulo de Pokémon SoulSilver. Bien, tenemos que poner un mote. Por eso me he venido por aquí. Hola, ¿qué tal? Soy el inspector de motes oficial. ¿Quieres que evaluar los motes de tu equipo Pokémon? ¿Qué motes de Pokémon quieres que evalúe? El de Quaxale. Quaxale, escucha, no está mal, no está mal. Pero creo que podría ponerle un mote aún mejor. ¿Qué me dices? Me gusta ver cuál será el nuevo mote. Será... Aquí. Dick. Bueno, pues... Dick, aquí tienes también el mote del Pokémon. Vas a ser el Quaxale. Bueno, en este caso es la Quaxale, pero fingamos que es masculino. Es el... A quien mejor le pega el mote. A decir verdad. Ya está. A partir de ahora, el mote de este Pokémon será Dick. Es un mote mucho mejor que el anterior. ¿Qué sueldo tienes? Bien. Antes de que la gente diga... Cosas estilo... Oye, ¿no se supone que no ponías mote a los suscriptores? Y que tenían que ser motes graciosos, tal, tal, tal? Pues... Técnicamente... Aún no sé si después de ver los vídeos será suscriptor. Molaría, pero... No es... Algo... Que sea obligado, por supuesto. Simplemente esto lo he hecho... Pues... Para dar una alegría en el cumpleaños del líder de... Tinta y Tarsamino, y... Bueno... Si bien es cierto que... Es... Su nombre... Bueno... Su mote, su sobrenombre... Tinta y Tarsamino... Ehm... Pues... Lo... Cierto es que el mote pega... A Quacksayer. ¿Por qué? Por dos... Razones. Primero... Ehm... Tenemos que es... Alguien que tiene... Una cola... Ehm... Junto con... Espeón... Y... Ampharos... Tienen cola... Ehm... Sé que técnicamente se puede aprender cola férrea, pero... La cola que tiene debe de ser tamaño atómico, así que nos cuenta... Ehm... Crobat no tiene cola... Y... Cuando... Nuestro querido Swineaut evoluciona a su última forma, tampoco tiene cola. De hecho, creo que no tiene cola en ninguna de sus formas. Por tanto, los únicos que podían... Tenerse nombre por la cola, eran estos tres. Bien... ¿Por qué elegí a Quacksayer? Pues porque... Ehm... Quacksayer parece que quiere darle un abrazo, eso sería muy propio de... 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 De Dick... Hacia eso... Aunque luego él lo rechazara por... Mmm... Su extrema timidez... Y... Mmm... También pues porque... Es un poquito atolondrado, pero tiene buen cora... Buen corazón y... Como que... Quacksayer... Por la forma que tiene... Se me asemeja bastante... A... Como es Dick... Entonces... Dije... Pues oye... Tenemos que ponerse el mote... En lugar de ponérselo a un Pokémon... De la caja... Vamos a ponérselo a un Pokémon de la aventura... Que... Que estamos utilizando... Y que además... Le pega el... El... El mote porque... Tiene ciertas similitudes con este personaje... Así que... Sí... Aunque técnicamente... Está aquí como... Regalo de cumpleaños hacia esa persona... Ehm... También se lo... Puse porque cuadraba... Bien... Aclarado ese punto... Vamos a seguir con lo que... Estábamos haciendo... Que es... Rebelear a este chico... A ver si para... Ehm... Ehm... La próxima semana... Podemos ir ya de una vez... Contra ese gimnasio... Aunque lo de las escamas... Corazón... En verdad es una... Pitera... Pero bueno... Ehm... Vamos a hacer vuelo... Y vamos a volar... Aquí... Aquí... Bien... Ahora... Quiero ver si alguno de ellos... Tiene el huevo suerte... Moneda... Amuleto... Ningún objeto... Ningún objeto... Campana coche... Carbón... Y repetir experiencia... Vale... Objeto dar... Y vamos a darle... No tengo yo aquí el... Huevo suerte... Debería tener el huevo suerte... Un fósil... De... 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 Debería de... O sea... No tendría sentido que estuviera por aquí... ¿O sí? No... No... Efectivamente... Entonces... No estará en algún Pokémon... De la caja ese objeto... ¿Verdad? O sea... Fuimos a recogerlo por... La escama aquella... A donde el señor Pokémon... ¿Verdad? Me parece a mí que sí... A ver... Pues no tengo ni... Idea... Yo... Según yo... Debería de tener ese objeto... ¿No me daba eso? Ah, no... A lo mejor me daba el repartir experiencia... Y no el huevo suerte... ¿Sería eso? ¿Sería eso? ¿Sería que yo me confundí? Y pensé que me habían dado eso cuando... Sí, seguramente... Seguramente me... Seguramente me dio el repartir experiencia... Y yo me quedaría con la idea de que me dio el huevo suerte... Mmm... Bueno... Entonces será algo más lento... Pero... Es un poco lo que hay... Creo que ya viene por aquí... Esto por si acaso... Vale... 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 Vaya nuestra ак励� surprisingly. Ve Lo hicimos... Ve Aquí estávamos... Juegos... Y yaobras... ¿Vamos a ver? ¿En serio? A ver si Nos la jugamos y nos sale bien Au En fin Bueno, ya me iba a tocar Cuidar ahora, pero En el fondo no sé ni para qué Pero bueno Para que le veas luchar Vamos a Yari Cascada Justo, no justo En fin Mándalo fuera Paso entonces La clave es Conseguir que de una vez Evolucionen Piloswine Una vez evolucione A Piloswine Solamente tendremos que recordarle Aquel movimiento Subirlo a un nivel y evolucionará A decir verdad No recuerdo a qué nivel Evolucionaba Swineaut Tauros Tauros Golta roca Golta roca Golta roca Vale Golta roca Vale Tanto helado Ok Otro tanto helado Molta roca ¡Suscríbete! 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 Otra bomba Fango Ok De acuerdo Viento y hielo De acuerdo Pokémon Saquemos a Thor Reign ¡Au! ¡Malvado! ¡Uh! Vale Aguantaste Vale De manera Volvemos Al centro Pokémon De acuerdo De acuerdo ¡Suscríbete! Ok Un poco Tantelado Estupendo Una pena que no ten tanta experiencia como Tauros, pero en fin... Golpe Roca... Vale... Golpe Roca... Tanto helado... Tanto helado... Tanto helado... Tanto helado... Tanto helado... Y esa 35. Pero lo�amos como en el pongo. Drán, todo relojó. A ver qué sale ahora. Otro Hoppins, vale, otro cantolado y está afuera. Otro cantolado. El Staminator de Hobbits, de Hobbits, me llamaban. Vale. Más cantolado. Crítico. Sin Crítico, creo que habría resistido un golpe. Bueno, los Loons dan tanta experiencia como Tauros y es muy fácil matarlos, así que esperemos que salgan más Loons. Tanto lado. Otro golpe crítico. Bueno, no creo que den exactamente la misma. Creo que los Tauros dan un poquito más, pero tampoco demasiado más. Viento hielo. Vale. Golpe rota. Golpe rota. Golpe rota. Golpe rota. Gol de roca Vale Viento a hielo Ah no, pues dan 600 y pico Yo me pensaba que dan 400 y pico Ya decía yo que subía poco Entonces no, los otros son mejores Pero bueno, supongo que Gloom está en segundo lugar Cancelazo En fin Viento a hielo Viento a hielo Ok, cancelazo Viento a hielo Viento a hielo Viento a hielo Viento a hielo Tanto de hielo Tanto de hielo Ah, Amparo por ejemplo No, quizás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Candraladas! ¡Vaya! ¡En fin! ¡Males alámparos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! 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 En fin, es que Intimidado no me renta tanto, así que prefiero hacer el cambio, aunque tenga este riesgo. Intimidado. 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 Vale. Intimidado. Tanto, dale y fuera. Tanto lado. Un golpe crítico, estupendo. 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 Vale, no me interesa pelearme contra Hardsets. Ha de buscar un poco a quien sacar. Adelante Farframe. Gumbareza. La ultima vez me quemo. Mejor sacar este. Ah, claro. Ahora que envío al de fuego, no usas fuego fatuo, por supuesto. Rápidez. Rápidez. Ataque rápido. Rápidez. Vale. Tanto helado. ¡No! ¿En serio? ¿Qué techo ya os podéis llegar a hacer? Simplemente, dadme vuestra experiencia. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Golpe de 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 Nivel 32 Derribo Olvidamos otro movimiento Bombazando Vamos a ver qué tantiquita derribo Otro derribo Si que sin merecer tanto la pena los tira Zalit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro canto al lado. 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 Y de arriba... Y de arriba... Y de arriba... Vale... Y cambio... Vamos a expandirlo... Y es para... ¡Gracias! 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 canto el ato otra vez a 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 montaña fijamente sabes que se nos tiene un gran reto eh vale que descanse de acuerdo bien ahora vamos a acomodar un poco sus movimientos tanto lado está viendo pero el resto no bueno más o menos lo que tengo que hacer es cambiar aquí y cambiar aquí y cambiar aquí guardar a 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